Laboratorios Biogal Laboratorios Biogal, establecidos en 1986, se han convertido en un líder mundial en el campo de diagnóstico, basándose en la evaluación serológica de enfermedades veterinarias. Actualmente, nuestros clientes están ubicados en más de 30 países. Nuestro objetivo es mejorar la salud animal, proporcionando mejores herramientas de diagnóstico. Presentamos nuestro kit portátil para análisis de Bruselas Vacuna. Para su conservación, debe almacenarse en refrigeración normal. Para su uso, el kit debe estar a temperatura ambiente. Es posible desarrollarlo con 5 microlitros de suero, o 10 microlitros de sangre o 100 microlitros de leche. En este último caso, el análisis lo puede efectuar el granjero en su tambo sin necesidad de ayuda profesional. El kit inmunocom contiene Tres bandejas de reactivos. Cada bandeja permite realizar hasta 10 pruebas. Un control positivo y un control negativo. Tres bandejas de reactivos. Instrucciones de uso. Una escala de color comscale. tres peines y miurocomb envueltos por separado una pinza plástica para facilitar la apertura de los compartimentos A continuación, explicaremos el proceso paso a paso utilizando leche que ordeñamos hace un momento Utilizando una pipeta no incluida introduzca muestras de 10 vacas en cada uno de los pozos de la línea A apretando el embolo varias veces para mezclar la muestra con el antígeno Introduzca 5 microlitros de control positivo en el penúltimo pozo y 5 microlitros de control negativo en el último pozo de la línea A Sumerja el peine en la línea A Muévalo suavemente arriba-abajo Incube durante el tiempo estipulado en las instrucciones Perfore la línea B Saque el peine de la línea A Elimine el exceso de líquido con ayuda de un trozo de papel Sumerja el peine en la línea B y procedo del mismo modo como en la línea A y así sucesivamente hasta completar el proceso Aquí aparecerán dos puntos en cada diente El superior es el control interno del kit El inferior es el nivel de anticuerpos contra Bruselas Cuando el peine esté completamente seco ajuste la escala de color con el control positivo alinéele al ComScale y compara el color obtenido del color positivo con un control de la escala y deslice la regleta hasta que el C positivo 3 aparece por la ventanilla Por último, mantener la regleta en esta posición durante la lectura y por separado leer cada punto antígeno Para cualquier consulta estamos a sus órdenes y la regleta en esta posición entre los mejores flexibles y a mi no y marea y a mi no y marea T Tеловano perder